Estamos en Aviñó, y el tramo que va desde Aviñó hasta Prat de Yusanez es horrible, es el peor asfalto que hay, parece que vaya pinchado. Os voy a enseñar la carretera, a ver qué tal sale este vídeo, porque no voy a ir rápido, ya sé que a vosotros os gusta que vaya rápido y esas cosas, pero es imposible. Con toda la gente que he salido, que hemos venido por aquí, la mayoría, no voy a decir todo porque sería mentira, pero la mayoría se ha parado porque pensaba que iba pinchado de lo que se llega a ir el asfalto de esta carretera. Es de verdad la puta carretera del infierno, o sea que, le pongo el casco y empezamos el vídeo, dentro dentro. Bueno, vamos al ataque. Al ataque, lo he dicho, Aviñó. Un pueblo muy, muy bonito. Mirad que bien cuidados están los parques y jardines de Aviñó. Castillito. Quedan 20 kilómetros para Prat. No voy a hacer los 20 kilómetros, evidentemente. Bueno, yo sí que los voy a hacer, pero vosotros no los vais a ver, pero es más que nada para que veáis que no se aprecia. En realidad, en realidad, la velocidad no se aprecia en los vídeos. Os podéis hacer una idea, pero no se aprecia. Y además he tapado el 40 kilómetros, el velocímetro en este caso, porque para que podáis ver las revoluciones, que ya tengo la revisión hecha. Y ya la puedo subir un poquito de vuelta. Bueno, un poquito, ¿no? La puedo subir lo que me dé la gana. Pero bueno, mecánico me ha dicho que no me pase. Que lo haga de manera progresiva. Y entonces, así ya podéis ver, por lo menos, las revoluciones. La velocidad no, porque a veces me paso un poco. Y entonces, para que no me multen, para que no me multen y esas cosas, pues... Pero mirad, mirad, mirad. Ahora ya suena mejor. Va mucho mejor. En esta parte, aún no se va mucho. Este asfalto aún está bastante bien. Pero en breve, cambia, el asfalto cambia. Hay un corte y el asfalto cambia. San Feliusa Serra. Bien, hemos hecho... D'Aveñó. A San Feliusa Serra. Que es esto. Y esta es la carretera que lleva hasta Prat de Llusanés. Es otra carretera, que esta carretera también es muy, muy bonita. Esta carretera también está muy bien, pero es muy estresita también. Hay que ir con cuidado, porque... Aquí te viene un camión, te encuentras con un camión en una curva y meten el morro en tu carril. Entonces, las curvas, sobre todo en las curvas de izquierda, hay que ir con mucho cuidado. Aquí te heочappelló. Técnico. Técnico. ¡Vaña! Aquí te heché. que pasada chavales había un charco ahí en teoría de agua lo que os digo, las curvas de izquierda con cuidado las de derecha y además si lo ves, pues bien esta se va bien, aquí ya cambió el asfalto este asfalto es una puta mierda pero una puta mierda, pero hay que ir con un cuidado del copón incluso en verano, esto en invierno yo no vengo por aquí ni de coña porque las veces que he venido lo he pasado fatal esto se va una cosa bárbara o sea, aquí ya dejarse de apuradas, de frenadas y de inclinadas a tocar estribera es imposible te vas al suelo, sí o sí no sé por qué no sé qué coño tiene esto pero pero se va una barbaridad aquí, suavidad es la carretera de Sacerra o sea, que viene de Aviñó Aviñó, Sacerra tras de Llosanés o sea aquí a la derecha aquí ahora hay un como mira, agua agüita pues aquí en este tramo ya os digo que ha habido gente que se ha parado pensando que iba pinchado de lo que se llega a ir y aquí olvidarse sobre todo de apuradas de frenada y meter inclinadas bestias porque es que parece que vayas sobre hielo suavidad suavidad puntita de gas y dejarse de aquí ya no se puede disfrutar aquí se viene a sufrir esto es la puñetera carretera del infierno o sea, no sé qué pasa con este asfalto porque en apariencia no se ve mal tampoco bacheado roto bueno, lo típico de las carreteras de Barcelona vale, lo haré perdón estaba hablando o sea, un poquito de educación calimoto pues eso parece que vaya sobre hielo se va por todos lados o sea es una barbaridad o sea, tener muchísimo muchísimo cuidado o sea Pras de Luzanés recordad, mira Pras de Luzanés pues la carretera que entra a Pras de Luzanés desde desde Aviñó el tramo de Aviñó al siguiente pueblo que es se acerra está muy bien la verdad es que está muy bien pero de esa serra aquí a Pras de Luzanés hoy no lo he podido ver porque calimoto que sí, calimoto espérate que termine de hablar pues eso no he podido ver el cambio de asfalto porque le daba la sombra pero normalmente se ve se ve que cambia el color del asfalto un poquito más gris más claro y a partir de ahí hostia que pesado que sí pesado que sí pesado pues eso bueno te voy a parar calimoto porque eres muy pesado en este caso pesada es muy pesada gracias hombre ya está ahora déjame en paz que voy a despedir el vídeo bueno lo voy a despedir presentándoos donde voy a almorzar muy 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 habitualmente que lo habréis visto muchas veces pero tampoco es que lo haya enseñado demasiado lo suelo poner lo escribo pero es aquí aquí snackbar jb snackbar jb en prada y usones es una barbaridad lo bien que se come aquí y lo bien que te tratan es una pasada y la voy a poner mirando para atrás para que la puedas para que podáis verlo desde esa cámara aquí se almuerza señores que se te va la castaña aquí se almuerza súper bien súper 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 bien además te tratan súper bien o sea que venir aquí al snackbar jb tenéis que venir aquí a desayunos hola buen día hola bueno nada señores lo dicho gas gas con cabeza y usa protecciones siempre i Gracias por ver el video.